¿Qué tal? Preciosura, feliz año nuevo. Que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo en este nuevo año. Y este video es para preguntarte, ¿ya eres miembro de nuestro canal? Pues créeme que espero que sí. Y si no es así, pues te animo, te invito a unirte a nuestra familia de miembros pagando únicamente 0.99 dólares mensuales. Con esto nos apoyarás a llevarte todo el contenido que siempre nos estaban pidiendo en los comentarios de via Instagram. Así que no esperes más y ayúdanos. Apóyanos para seguirte llevando contenido súper informativo y que definitivamente te ahorrará muchísimo dinero. Y si estás aquí y aún no puedes suscribirte por aquí o por R, gracias de verdad por apoyarnos con tu vista, por apoyarnos con tu suscripción. Si no estás suscrito, suscríbete, dale me gusta a este video y si puedes unirte a nuestro grupo de miembros, pues bueno, ¿qué esperas? 0.99 dólares al mes y podremos llevarte todo el contenido que siempre hemos soñado. Ustedes no tienen idea y de verdad me sincero con ustedes, la cantidad de videos que nos piden y que a veces no podemos hacerlo porque no tenemos el dinero. Y ustedes dirán, ¿en serio? Pues sí. El video pasado que grabamos de la Hot Tools, que lo hicimos para año nuevo, fue un video que nos pidieron desde hace dos años atrás, pero que no pudimos cumplir lamentablemente porque en mi caso particular, que soy la que edito, la que graba y la que prepara todo, ya tenía un cepillo y veía como un gasto innecesario comprar otro. Y de verdad que créanme que quiero complacerlos en todo, pero a veces no puedo. Hasta el momento, ya con tres años en YouTube, aún no somos parte del PR de ninguna marca. O sea, no nos mandan absolutamente nada para hacer review y unboxing. Ojalá. Y sé que pronto llegaremos a ese punto donde marcas nos estarán bombardeando con muchísima cosa, pero hasta el momento sale de nuestro bolsillo. En este caso, el mío. Así que si quieres de verdad que estemos comprando cositas, todo lo que sale al mercado para que hagamos el review, súper divertido, súper sincero, sin miedo a nada, sin sponsor, para que hablemos mentiras, mi amor, pues entonces es hora de que te suscribas a nuestra familia de miembros. Y como te dije anteriormente, si no puedes por cualquier situación, el simple hecho de que estés aquí de verdad que me llena demasiado el corazón. Así que un abrazo grandísimo y nada, si eres parte de nuestra familia de miembros, déjame un comentario aquí debajo para mandarte un beso grandísimo. Gracias por estos tres años apoyándome. De verdad que me siento muy feliz por cada uno de ustedes. Ustedes son una gran bendición. Los amo muchísimo y nos vemos en el próximo video.